Estamos a una, 200 kilómetros y no saben la ciudad todavía a la que vamos. Nos está llamando ya la atención que es muy diferente. El asfalto es diferente, el guardarraíl es diferente, obviamente el idioma. Miren, vamos a entrar por una calle súper estrecha, súper, súper estrecha. No sé muy bien dónde estamos yendo aquí, no hay mucha luz, ¿eh? ¡Ostras, qué chulo! ¡Qué espectáculo! ¿Tú lo has visto, Izan? ¡Hombre, qué gigante, eh! Tío, qué bonitas, qué bonitas se ven. Y cómo flotan los barquitos, ¿eh? Sí, qué chulada. Parece Venecia. Sí, parece Venecia. Tú saltas, haces ruido con la puerta y te vas acercando. Mira, pues yo estoy aquí, sí. ¡Te has venido abajo, eh! ¿Te has asustado, mamá? El tema es, tengo una sorpresa para toda la gente que está ahí en esa casa y que no saben lo que les va a pasar. A las 12 de la noche será 14 de febrero, San Valentín. Y tengo una sorpresa para Carmen. A las 12 os voy a dar una noticia a todos. Ah, vale. Hasta las 12, chicos. ¿Qué noticia? Pero es malo. Pues os va a cambiar la vida. Tenemos que hacer una maldita porque nos vamos. Salimos a las 6 de la mañana. Volvemos dentro de tres días. O sea, son dos noches y tres días. ¿Volves el viernes? El viernes estarás otra vez aquí. Ya están discutiendo de dónde vamos y dónde no. Llevan así todo el rato. No puede ser porque está a 5 horas y me niña. He dicho que faltan 7. Sí, pero en Portugal puede ser la frontera. Luego vamos para el norte y puede ser 7. Yo creo que nos vamos para el norte de España. Hostia, cuidado con los pies. Perdón, es que tengo el culo muy gordo. No hay fe. No quepo aquí. 7 horas aquí embutida. Ahora hace Cris que la de izquierda a derecha y hemos llegado. Podría ser. ¿Y si os estoy tomando el pelo y realmente estamos a desviarlo? Hostia, ojalá. Ah, por Dios bendito, que mi coxis te lo agradece. Y ahora mi culito también. Espera, que voy a hacer una cosa. Tírate el pedo fuera, ¿eh? Tírate el pedo fuera. Sí, tío, Nerea dice, me viene un pedito. Encima lo avisa y todos con la ventanilla subida. Pero no me lo he tirado. Se lo guardo para adentro para que luego sea nuclear. ¿Vuela, Pando? ¡Vete a la verga! ¡Qué asco de mujer, tío! ¡Cásate, decían! ¡Cásate! ¡Lo decía David! Familia, ya puse Google Maps. 610 kilómetros, 6 horas con 7. Y Ethan dice que llegamos a la W. ¿Eso qué hora es? Yo qué sé. Eso qué sé, escoce, cosas de esas, ¿no? Está muy lejos. En Portugal tienen cambio de hora. Es Portugal. La verdad es que estoy temiendo ahora... Sí, tiene que ser. A ver. A ver. Bueno, vais a ver en Google Maps todo lo que vamos a hacer desde el inicio hasta el fin. Pero chicos, no os preocupéis que lo vamos a pasar muy bien. ¿Os gustan las aventuras? ¡Sí! ¡Eso! Ahora sí viene lo chill. A ver, que Ethan tiene una teoría. A ver, dira. A ver, como sé que queríais hacer unas cosas, entonces pienso que nos vamos al sitio que queréis comprar. ¿Y queréis qué? ¿Comprar? Ah, porque estuvimos viendo casas por el norte. Hostia, Ethan. Pero es que yo lo dije ayer. Y como ha dicho Airbnb, digo, eso era para Airbnb, vamos, lo miramos y si le gusta, pues ya está. ¿Ya tiene su idea? Hostia. ¿Podría ser, hija? Podría ser, pero yo lo dije ayer. Estaba en nueve horas y pico días. Y ya voy calculando por lo mismo. Y está donde nació mi madre, en Asturias. Por ahí. ¡Ostras! Bueno, podría ser, hija. Y esto va de frontera a Portugal. Entonces es mentira que nos vamos a otro país. No, está en frontera. Puedes ir a otro país y luego volvemos. ¿A Asturias has dicho? Sí. ¿No es a Pontevedra? Pontevedra está en Galicia, ¿eh? Genio. Pero he dicho Pontevedra, es por ahí. Pero Asturias no está en frontera con Portugal. No, pero por esa zona. Está descojaringado, ¿eh? El plan es que te cae a cachos. Sí, sí. No, yo no puedo ir a la zona. Bueno, Izan, conduce seis horas y calla a ti. Pobre cosita fea. Ya conducí nueve horas seguidas y madre mía. Hombre, yo solo os digo que a las dos horas estaba dormido y me toca hacerle el relevo. Sí, sí. A ver, porque, ostras, qué buena mañana. Ahora lo puedo hacer de tiro a las seis horas, que no me aburro. La verdad es que voy a llegar. Parada técnica en un pueblito, familia en medio de la nada. No sé muy bien dónde estamos ahora. Hará un mapeo san. ¿El pueblo cómo se llama, Pequé? ¿Cómo se llama? Uy. ¿Qué pasa? ¿Una araña o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, arriba. No sé qué de arriba era. Encinas de arriba. Estamos en Encinas de arriba. Creo que estamos en Castilla y León o algo así. Claro, me dice, mira para arriba. Y yo, ¿qué pone el pueblo arriba? Y hemos parado en una gasolinera que en mi vida había visto. Súper pequeñita. Adentro solo tienen cuatro papas y para pagar y ya. Pero hay un Tesla cargando eléctrico. O sea, algo que me llama mucho la atención. En un pueblito, un Tesla. Y hemos comprado un montón de papas para comer. Porque aún no estamos como a cuatro horas de donde vamos a ir. Este es el pueblito. Bien pequeño. O sea, aquí empieza y ahí acaba. No es muy, muy grande. Y ahí tenemos pues a la típica señora de pueblo tradicional. Parece que vaya. Hola, el baile de las cuatro horas que quedan. Y hemos cambiado a Mateito. Bueno, hemos. Ah, la mamá guapa. Pero bueno, a ver. Onda, mi chiquete. ¿Cómo está mi Mateo guapo? Dime, Porto, súper bien. ¿Cómo está mi Mateo guapo? ¿Qué le están cambiando? Chócala. Toma. Ay, qué chico más guapo, G. Amores. ¿Es usted el chico más guapo que existe? Y aquí tenemos a nuestro conductor que se está terminando su bocata. ¿Qué pasa, conductor? Yo digo, acuérdame con calle para luego. Os hacemos una paradita. Me lo termino. Y hay maravilla. Mira, voy a tirar esto. Ah, mira, la familia del Tesla. Claro, mientras recargan el Tesla. Mira, mira, mira. Mientras recargan el Tesla. Les ha dado tiempo. Claro, dicen, pues paramos a recargar. Vamos al pueblo. Tenemos un hijo. Después lo parimos. Va al cole. Y ya ha terminado el Tesla de cargar. Exacto. 50%. Hostia, que nos da tiempo. Voy a tirar el pañal. Nos da tiempo a tener otro hijo. Estos son los baños, familia. Me encantan los pueblos. Mapa de Salamanca. Ah, claro, que estamos en la provincia de Salamanca. Hemos pasado por la provincia. Bueno, mira, esto es la provincia de Salamanca. Salamanca. Esto es Portugal. Aquí está el Duero, ¿no? El Parque Nacional, Zamora, Valladolid y Salamanca. De Ávila venimos. Venimos por aquí. ¿Qué pasa, mi Mateo? Estamos en Encinas. De arriba. Aquí todos bailando. Cariño, estás tan guapa con tus gafas nuevas. En serio. Qué preciosa. Muchas gracias. Y con tus coletas. Madre mía, si te las agarraría. ¡Ah, caray! ¡Cabal! ¡Eso! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que te imagino así, cabalgando. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. A ver, Mateo. Chiquito. ¡Anda! Prueba el saborcito. Un poco, solo un poco. Un poquito. Solo probar. Está muy rico, ¿eh? ¿Eh? Lo prueba todo este niño ya, ¿eh? Increíble. ¿Empezó con el pan? No, lo prueba todo. Mira qué morrandas que me lleva. Mateo, tú... No, la ha dejado morranda. Me encanta así. Sí. Familia, hemos llegado a... ¡Portugal! ¡Sí! Después de 10 horas de viaje, aún quedan otras dos. Estamos a una 200 kilómetros y no saben la ciudad todavía a la que vamos. Nos está llamando ya la atención que es muy diferente ya la carretera. Mira que hemos pasado nada, pero ya como que el asfalto es diferente, el guardarraíl es diferente. Obviamente el idioma, porque ya lo está poniendo todo. Y la gasolina es mucho más cara. En España estaba como a 1,40 y aquí está como a 1,80, 40 céntimos más, como 10 pesos más. La gasolina y el gasol. Así que, bueno, hemos visto que los coches extranjeros tenían que ir por no sé dónde apagar algo, pero ni idea, ¿eh? Yo no entendía. Que, literal, cruzar la frontera con Portugal, familia, ha sido ir por la misma carretera y fin. Y que de repente el cartel esté en español a que el cartel esté en portugués. Por eso no hemos entendido muy bien. Si había que pasar por algo, registrarse en algún lado, no sé, no entender. No entiendo nada. Pero bueno, estamos de Portugal. Pero ¿dónde vamos? Aún quedan dos horas, madre mía. Madre mía, dos horas y media. ¿Dónde nos llevas, Cris? Aquí vuelvo a poner lo de pagar familia, taxas, pone. Pero no hay nada aquí para pagar. Y muchas cámaras. Yo estoy cagado. Yo creo que luego nos llegará la pública. Hombre, son 55 céntimos. Qué bonitas, ¿eh? Las casas están en el valle. Se llama Guarda. ¿Guarda se llama? Sí. Les estamos encontrando bastantes diferencias a las casitas de aquí con las de España. O sea, incluso en el terreno y todo. Se nota que no estamos en España. Guau, muy encantador, ¿eh? La entrada de Portugal espectacular. Me ha gustado mucho. Y mira que no sé muy bien por qué parte estamos entrando. Porque no estamos viendo nada. Pero es que las casas hay vindo, tío. Está todo verde. Qué bonito. Familia, estoy alucinando con Portugal. Es súper verde y con casitas súper encantadoras. Lógicamente ahora vamos en el coche y pues encima el cristal está sucio. Nos hemos quedado sin agua y todo. Y nos lo podemos enseñar bien del todo. Pero seguramente ya mañana agarremos muchas mejores tomas para que lo podáis ver. Me está gustando mucho, ¿eh? Esta zona de Portugal y estamos subiendo para el norte está increíble. Verde, árboles, casas encantadoras, tranquilidad. Como la vida de pueblo, pero de pueblo bonito. Estamos cruzando por un parque natural, un parque nacional. Ya decía yo que era precioso. Y como no, ya tengo a mis alcahuetas favoritas buscando cuánto valen las casas aquí. ¡Oye! Mira, he puesto de búsqueda en la zona por la que estamos pasando, ¿vale? Que se llama... A ver, ahora te digo en sí. Ya se me ha ido. Bueno, no pasa nada. Es una sierra protegida. Y, por ejemplo, en Gouveia, 89.800 euros. Una casa de tres habitaciones con 326 metros construidos. Increíble. No va, ¿eh? Madre mía. 42.000 euros que estamos en... Se llama Idealista. Y estábamos viendo a ver si nos podíamos permitir comprarnos una casa en Portugal. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Es lo que hace Carmen a cada sector que vamos. Me encantaría vivir aquí. Me encantaría vivir aquí. Me encantaría vivir aquí. Reservada adherentes. ¿Nosotros qué somos? Tenemos que agarrar un ticket. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Yo lo voy a coger. Buen viaje. ¿Esto se está en Rana? Estamos solo a 60 kilómetros, familia. Que ya llegamos. Adelante, aquí todo el mundo va a sin pagar, ¿eh? Qué guay, qué guay. Mira, mira, mira. Porto, Estarragerza, Lisboa, Águeda. Como mi tía. Familia, vamos a cruzar el río Duero, uno de los más famosos de toda España, que también pues desemboca al mar. Es este de aquí. Mira, te hemos recorrido toda España. O sea, nosotros estábamos aquí y la hemos cruzado entera, así. Como si lo hubiésemos cortado exactamente por la mitad, de costa a costa, porque nosotros vivimos también en la playa. Y hemos llegado a... ¡Aporto! Mirad qué ciudad más bonita. Y encima estamos justo en el centro. Miren la catedral, todo, la plaza. Estamos justo en el centro. Lo vamos a poder ver todo a pie. ¿Tenéis ganas de aventura, chicos? Sí, qué guay. Bueno, ahora energías pocas, yo lo entiendo. Qué palizón nos hemos metido, ¿eh? Pero lo hemos conseguido, ¿eh? Chócala, chócala. Y sobre todo tú, mi amor. Chócala. Que la mamá campeona está aquí entreteniendo a Mateo diez horas en el coche. Bueno, hemos hecho varias paradas, pero aún así Carmen está sudando de lo lindo para que Mateo se entretenga y todo. Ahí va la cestita. Ahí está. Entonces ahí está jugando con Ramón el dragón. Llegamos a Oporto y tenéis una sorpresa. Tenéis una sorpresa en el Airbnb. ¿Qué será? Hay una sorpresa en el Airbnb que creo que os va a gustar a todos. Sí. Y que sirve para divertirse y también puede ser sexual. ¿Qué dices? Oh, me encanta. ¿Qué? Ya sé lo que es un jacuzzi o algo así. ¿Qué es? Son dos habitaciones separadas. ¡Dame, Dios! ¡Ostras! El río Danubio. El Duero. ¿Qué Danubio tú? ¡Oh, lo estamos cruzando! ¡Qué bonito es! Lo estamos cruzando, familia. Por favor, no puede haber un tráfico ahora. Si lo ves, te ves. ¡Guau! Estamos al lado del Duero. Lo vamos a ver en breve. ¿En serio? Es un río muy español, la verdad. Es el de Guadalquivir, ¿verdad? Sí. Es el de Guadalquivir, ¿verdad? Pues bueno, familia. Estamos en Oporto, otro país. Y tenemos tres días aquí. Tengo muchas ganas ya de explorar toda la ciudad. La verdad, no sé qué esperarme aquí. Nunca hemos estado en Portugal. Oporto. Estaba entre Oporto y Lisboa. Y pregunté un poquito. Y dijeron que Oporto era un poquito más bonito. Aunque los dos tenían sus cosas. Así que elegí Oporto. Estamos en el Duero. Estamos justo en el mero centro. En las plazas. Lo vamos a ver todo caminando. Y con vosotros va a ser una aventura. No sabemos nada. Ni de portugués. Ni de las tradiciones de aquí. Las comidas. De todo ello nos vamos a empapar con vosotros juntos. ¡Adiós! ¡Qué guay! ¡Qué aventuras! ¡Qué buenas ganas! Estoy flipando. No me creo que esté aquí aún. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo bloqueado! ¡Qué guay! ¡Listo! Y si vosotros también queréis vivir este tipo de aventuras. Tenéis que suscribiros. Que es gratis. Y si dejáis un comentario. Y también nos seguís por Instagram. Todo ello gratis. Podéis participar en un montón de sorteos. Que vamos a ir haciendo a lo largo del año. Y vais a poder venir a viajes con nosotros. Suscríbete y participa. Familia, perdón por las imágenes. Las veréis todas bien mañana. Pero estamos llegando. Y ya nos está gustando mucho lo que estamos viendo en la ciudad. Las callecitas. Las casas con tanta personalidad. Tan diferentes a España. En algunos aspectos. Y a lo que habíamos visto anteriormente. Gente que aquí. Los mosquitos tienen pasaporte. ¡Oh, tía! Ah, no. No estábamos aquí. ¿Es que? ¿Qué hay otro ahí? ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! No, mi Dios. Hemos llegado al parking. Familia, hemos ido a medar. Familia, estamos saliendo de un parking. Porque hemos tenido que dejar aquí el coche de forma improvisada. Ya que como es un Airbnb, no sabemos muy bien dónde tenemos que aparcar. Entonces, sí, voy a entrar aquí. Y lo primero que estamos viendo es esto. O sea, qué fuerte. Uy, cuidado, cuidado. ¿Cuánto? No lo pone, no lo pone. No lo sé. ¿No? Así que, mira, Mateo está como... Por cierto, hace un calor y no porto espectacular. Sí. Me sobra esta chaqueta. ¿Y húmeda? Estoy criando pollos aquí. Está súper bonito, ¿eh? Oye, qué bonita las casas. Es que particular, tío. Es una mezcla, las casas. Increíble, ¿eh? Las casas tienen un encanto. Son súper originales. No sé, cada una de un color. La calle está hacia abajo, hacia abajo. O sea, no está recto. Esto está así, inclinadísimo. Qué fuerte. Y bueno, de aquí, de este parking, nosotros estamos a un minutillo o dos andando. Pero luego, ostia, hay que aparcar y ver el sitio. Has dicho que está muy céntrico, ¿no? Está justo en el centro. Bueno, tapad los ojos que mañana lo vamos a ver bien, ¿eh? Por eso no quiero pasar por ahí, vamos por aquí. Vamos, va. De acuerdo. Madre mía, la pregunta es... No hablamos portugués ni hablamos mucho inglés. Entonces, ¿nos entenderemos en español o en lenguaje de signos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que nos vamos a apañar, sí. Pero has visto los centros comerciales que han visto? Sí, son súper chulos. Mañana daremos la vuelta de rigor. Madre mía, qué paliza nos hemos metido, por Dios. Tenemos problemitos, porque todo esto es empedrado. Hay que ir con la maleta por aquí. Vale. Qué fuerte. ¿Qué? ¡Ostras! Parecen champiñones que salen del suelo, las de Mario, ¿sabes? Que te caes por aquí. Un silo de estos de tipo de agricultura y demás. Y nosotros no sé muy bien por dónde estamos, pero observen las vistas, porque son preciosas, ¿eh? De verdad. Miren, vamos a entrar por una calle súper estrecha, súper, súper estrecha, empedradita. Nos despedimos de esta zona de aquí. No sé muy bien dónde estamos yendo aquí, no hay mucha luz, ¿eh? Y hay cositas colgadas. O sea, bueno, es un barrio seguro. Hay familias que viven y tienden su ropa aquí, así que me quedo tranquila. Bueno, Cris, primeras impresiones un poquito. Cuidado, no te gires por si acaso, pero voy yo. El centro histórico me ha encantado. De momento no he visto absolutamente nada, pero me gusta que la arquitectura es un poco diferente a la de España. A ver, no es absolutamente diferente, vivimos en la misma península, pero que sí que se ven cositas diferentes, cosas distintas, como formas de hacer las cosas más, pues a su modo. Así que esto es todo lo que quiero ver mañana. Ahora lo que quiero de verdad es revisar que me preocupa mucho el Airbnb este bien, que haya elegido bien y no tenga problemas con el Airbnb, eso me preocupa mucho. Ducharnos, cenar, ¿no? Y que Mateito descanse. Sí. Y ya mañana será otro día. Mañana, bueno, el clima de aquí es espectacular. Acabamos de llegar, son las seis así de la tarde, pero tiene pinta de que va a ser un muy, muy, muy buen día. Hace mucho calor, ¿eh? Sí. O sea, yo necesito quitarme ropa, la verdad. Mucha ropa, estaremos a 26 grados y ya es... ¿Son las seis de la tarde? Cari, sí, son las seis. ¿Eso de ahí es el río Duero? Sí, sí, estamos al lado. ¡Madre mía! Qué fuerte, es que creo que lo estoy viendo desde aquí. Hay mototaxis como en México. ¡Oh, miren! Adiós, señor mototaxis. Recójame, mírenlo. Ahí está. Sí. Para que esta es nuestra calle. Esta es nuestra calle, ¿no? Y aquí, propiedad privada. Acceso permitido solo para fines turísticos. ¿Quiereis que nos acerquemos a ver? Vamos allí, Antena. Vamos un segundito. Yo creo que son las vistas de aquí, del río, ¿verdad? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ostras, qué chulo! ¡Qué chulo está! ¡Madre mía! No me extraña que esto sea para venir a echar un vistatillo. Dios mío, mi amor, por favor, enfócaselo como si ellos estuviesen entrando. Lo vais a ver como lo... ¡Oh, me ha caído una caca de paja o una gota! Espero. O otra. Vais a verlo como nosotros. Exactamente. Tenéis el ciudad de Gritan Rose. ¿Que has contratado el tour ya? Sí, mira, voy a daros el tour. Esto es el río Duero. Esto es un puente espectacular. Y mirad cómo se ve la iglesia ahí al fondo. O sea, el palacio o lo que sea. Mañana os lo explicamos bien porque no tenemos ni idea ahora. Tietito, has visto las cajas. Tío, qué bonitas. Qué bonitas se ven. Y cómo flotan los barquitos, ¿eh? Sí. Qué chulada. Parece Venecia. Sí, parece Venecia. Y el puente hizo... ¡Uy! A mí también. Yo creo que va a llover. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. ¡Ostras! Pues empieza a llover. Qué chulo es. Vale, 14 de febrero, chicos. Poneos vosotros, poneros ahí. Nosotros aquí. Besos enamorados. Y así terminamos el día. Venga. Uno. Ahí, Martín. Dos. Te amo. Feliz San Valentín. Y a ti más. A ti más que a nadie. Besito de los dos. Nos amamos con locura. Y a vosotros también nos amamos. Besito de San Valentín para vosotros también. Besito de estos señoritos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Han hecho ventosa! ¡Ja, ja, ja! Es que estamos en el pleno corazón, en el pleno centro. De hecho, mira, mi amor, mientras vas andando, mira justo detrás el edificio tan bonito que tiene. ¿Es como de iglesia o algo? Y lo tienes justo detrás, ¿eh? ¡Guau! Espectacular. Es que esto es como la zona más histórica y, por ende, más turística porque es lo que hemos visto antes, que habían tours por aquí, dando la vueltecita. Y Fris decía, nosotros estamos alojados en el pleno centro, a lo mejor pagaremos la pizza un poco más cara, pero lo tenemos todo a tiro de piedra, vaya. Digamos que es una pizza, pero con vistas. He elegido justo el centro, centro, para que, como tenemos poquitos días, en los poquitos que estamos, una comida, el desayuno, lo que sea, ya lo disfrutes. No te tengas que desplazar luego media horita hasta los sitios en los que, pues, hay cosas que ver, ¿sabes? Acabamos de llegar. ¡Oye, qué bonita! Como las casas que hemos visto hasta ahora. Estamos en el número 66. Una casita con ventanal rojo, que creo que ahora no se observa muy bien porque la luz es amarilla, blanca y con, como, ribetes así azulitos, ¿sabes? Puerto Berta. Es como valenciano. Hay una cámara mirándonos. Literal todo automatizado, ¿eh? ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Qué coso verde! ¡Ah, su madre! ¡Mira esto! ¡Ah, mira! Desenfumaje. Y eso no sé por aquí. No lo sé. Tampoco tocaremos. ¿Tienes que se ha fijado, no? No. Y estamos en el apartamento F, tercer piso. Oye, mira qué bonito, ¿eh? ¿No vamos a ver? La gente luego dice que nos encanta. Pues literal, yo disfruto todo. Después de 10 horas me va a gustar hasta el suelo. Desde luego. Y esto también está precioso. ¡Qué guay, tío! Esto es de película. ¡Familia! ¿Una sorpresa? Sí, tenemos una sorpresa al llegar. ¿Qué creéis que es? Ella ha dicho que son dos habitaciones separadas. Tienes separadas. ¿Tú qué creéis que es la sorpresa, Peke? No lo sé. ¿Y tú, mi amor? Llegar vivo. Yo he dicho que es divertimento y sexual. Yo creo, familia, que es algún tipo de jacuzzi o bañera o algo así. ¿Uno más? Sí. ¿Cuántos piso son? Son tres. ¿Dónde haremos vuestros excesos? Son tres. ¡Estamos en el alto! ¡No jodas! ¡Calla! Que encima tenemos vistas y todo. ¿Qué? Pero no las dos piso son. ¿Estamos en el último, Ethan? Adelante. Bienvenidos a vuestra humilde morada. ¡Hala! ¡Qué chula que es! Hay un medio. Hay un baño aquí. Mira, qué bonito es. Vale, queremos que haya dos baños. Para... De momento yo lo aquí. Mira qué chulo es. Para la caca. Baño flotante. Eso aguantará el culo de Carmen y de Nere. Hombre, esperemos que sí, ¿eh? Por favor. ¡Hola! Es muy chula. Es súper grande. Ay, me encanta el mármol. ¡Qué guay! Bienvenidos a vuestra cocina. ¡Hostias! ¡Qué chulo! Tenemos otro... ¿Me puedo llevar esta mesa en la maleta? Gracias. Un microondas. ¡Ay! El café. Son vintage, son vintage. ¡Ay, qué chulo! Mira, en caso de que se prenda fuego Nerea, con esta manta la tapamos. Muy bien, muy bien. Manta para el fuego. Pulsa aquí. Y bueno, pues hay de todo. ¡Guau, qué chulada! ¿Qué guay? Creo que es una despensa. ¡Uh, a ver! El mini baño de Guadalajara, ¿te acuerdas? Mira, tenemos para el bebé... ¡Ay, qué monos! Los han dejado... Para planchar y para limpiar. ¡Qué chulo! Aquí todos lo han comprado y que hay, ¿eh? ¡Qué fuerte! No, lo del bebé. Chicos, tenemos aire que se controla desde ahí. No miréis para allá, ¿vale? ¡Joder! No jodas, son las vistas de arriba, ¿verdad? Aquí tenemos las dos ventanas, oscilovatientes, con las mesas y venid por aquí. ¡Oh! ¡Coño! Tú por... Pero que has alquilado, ¿una mansión o qué? Mirad, mirad, mirad. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Cuidado, sexy y diversión! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué chulo, Kami! Para leer... ¡Ay, para leer! ¡Oh, para echarme la siesta! ¡Ay, para otras cosas! Y las vistas son, creo, que buenas, ¿sabes? ¡A ver, a ver! ¡Guau, qué chulo! Son vistas a la ciudad, luego ya lo miramos. ¡Oh, hostia, mirad! ¡Qué chulo! Es una sala de la tele, de lectura, aquí les faltan libros, pero... ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Flipante! Vale, vamos a subir a la parte de dormir. Si aquí hay un baño más y dos habitaciones, hemos premiado. A ver, estoy viendo puertas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Hala! ¡Qué esas habitaciones! ¡Qué bonito es! ¡Oh! ¡Baño! ¡Otro baño! ¡Otro baño! ¡Ay, qué bien! ¡A ver! Baño con ducha. ¡Oh, gracias! Más íntimo. Menos mal, porque ahora nos cagamos aquí todos. Y ahora, dos habitaciones. ¿Habitación uno? ¡Oh! ¡Ostras, qué grande que es! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Va, qué chula! ¡Es muy bonita, eh! ¡Kari, me encanta! Pero que tenemos terraza. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, amor! ¡No jodas! ¿Sí? Creo que esta será la vuestra, creo. Vale. Y esta la nuestra, pero hay que repartirlas. ¿Vale? ¡Wow! Eh, que esos son vidrieras para... Sí, vale. Creo que esta será la nuestra. ¡Hala, qué bonita! ¿Qué dices? ¿Está abierta? Claro, ¿este es el salón? ¿Qué dices? Mira el salón. ¡Ostras! ¡Mamma mía, familia! ¡Miren la habitación! ¡Ah! ¡El copo ya no puede más! ¿Qué hacemos? ¡Chicos! ¿Qué hacemos? ¡Lo hemos conseguido! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Y esto! Y no penséis que nos ha costado muy caro, porque Porto es bastante económico. Tres noches para cuatro personas nos ha costado 350 euros, que serían como 7.000 pesos. Tres noches. O sea, un poco más de 2.000 pesos la noche, que es un poco caro si solo son dos personas, pero es que somos cuatro. Y estamos en el pleno centro. Y estamos en el centro, en la mejor zona. O sea, en la mejor zona estamos pagando muy poquito por persona para tres días. ¿Os gusta? ¡Gatito! ¡Me encanta! ¿A ti te gusta, Mateo? ¡Sí! ¡A ti también! Pues ahora descansar, que nos lo hemos ganado todos. Y mañana vemos la ciudad, que creo que os va a alucinar. ¿Te he notizado el pan, cariño? ¿Esto? ¿Pero tú, Renacuajo? A ver, pon un poquito la mano. ¡Uy, tío! A ver, ¿dónde te llevas eso, cariño? ¿A la boca? Ahora ya es tuyo. ¡Hala! ¿Quieres llevártela a la boquita? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a qué sabe, cariño? ¿Esto qué es? ¿Bolillo? ¿Pan de sándwich? ¿Está bueno? ¿Qué tú está bueno? ¿Qué tú está bueno? ¡Mierda, tío! ¡Qué gracia! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Menudos bocados! Yo creo que no va a tener problema en comer. No, no, no va a tener problema. Te voy a tener que esconder la comida, hijo. ¡Uy, uy, uy, uy! Buenos días, familia. Día uno aquí en Oporto, o como pone por toda la ciudad, Porto. O sea, no ponen la O. Yo creo que el O se lo hemos puesto los españoles o no sé qué onda, pero en todos los lados pone Porto. Vamos a tener que informarnos a ver cómo lo llamamos, si Oporto o Porto es una de las dudas existenciales que tenía yo esta mañana. Y bueno, las cosas por la mañana son totalmente diferentes a la noche. Si visteis cómo era el Airbnb de noche, o sea, de día es otro mundo. Hemos abierto las ventanas, hemos desayunado bastante prontito. Aquí tenemos a nuestro Pepe Luis favorito y quiero enseñaros un poco cómo es el departamento. Nosotros entramos anoche por aquí, vimos como un pequeño baño de invitados, que es una locura, la verdad, está súper bien. Por cierto, epic fail porque ayer me bañé con Mateo, me salió el agua caliente a mí y al resto no. Porque se ve que hay un boiler aquí gigante que se tiene que calentar cada vez. Creíamos que era el típico de paso de gas en el que siempre está calentito, pero eso no. Entonces mi sobrino estuvo toda la noche en toalla porque se metió a la ducha, no se quería duchar con agua fría, un desmadre. Cenamos aquí, aquí tenemos los restos de la cena. Cenamos durums y kebabs y pizzas y de todo. Estábamos muy cansados como para salir de noche, la verdad. Marranadas, ni las miréis, mira. Compramos de todo, mira. Cric croc original con paprika de los picantes, un montón de papas y marranadas, que por cierto, esto me costó. Crema de cacao. Cuatro pavos, qué caro. Compré este vinito para Carmen. Compramos agua y algunas cosas más y diréis, pero Carmen no puede beber, está amamantando. Le dio la última toma de leche. Mateo se quedó totalmente frito y se tomó dos copitas. Luego al pasar dos horas ya no pasa absolutamente nada. Aún así pasaron muchas más horas. Este es el Airbnb. Entramos por aquí. Esta es la entradita, el Airbnb. Está súper mono. Aquí tenemos el billar, que es lo que os enseñé anoche. Y lo más importante, las vistas. Los edificios son súper bonitos. No sé si los veis a los dos lados. Justo al final de la calle hay como una especie de iglesia. Ahí al final se ve. Ahora vamos a ir a verla, no os preocupéis. El skyline de la ciudad es muy, muy bonito. Y justo donde no veis nada, que es detrás de esta línea de casas, lo de detrás ya es el duero. Es el río que vimos anoche, que por cierto, está increíble. Esa es nuestra cama, dormimos ahí. O sea, es muy curioso este Airbnb. Ahí dormimos Carmencita y yo. Sí, estás precioso, mi amor. Llevo a Mickey. ¿Vas de Mickey? ¿Sí? Ya estoy preparado, listo, Inés, vemos. Voy a enseñarles la parte de arriba, porque quiero que veáis nuestras vistas, chicos. Segundo baño. Intentamos hacer una distinción y que mis sobrinos se quedasen en el baño de abajo y nosotros en el de arriba, pero no ha habido manera. Izan, cada vez que puede, viene aquí a dejar su caca. Aquí duermen mis sobrinos, pero quiero que veáis cómo es un patio interior de entreviviendas. Esto es de metal. No sé si me muevo el aire. A ver. Aquí la arquitectura es como muy clásica y hay cositas viejas y nuevas y se van intercalando. Por ejemplo, esta finca de aquí está toda renovada, pero la de al lado no. De hecho, en mi finca, ya habéis visto cómo está, que sería esta de aquí. Estos serían todos los patios con todos los Airbnb's, pero mirad ahí. Ahí tenemos como una casita abandonada que estaría padrísimo arreglar y estaría súper bonita. Esa es la terraza y todo lo demás está exactamente igual. Y, bueno, esos edificios de ahí también están un poco viejitos, pero con el encanto. O sea, el encanto con las terrazas... ¡Uy, uy, uy! Está lloviendo. Está lloviendo bastante. ¡No puede ser! Pues, bueno, esas son las vistas de mis sobrinos que es a un patio interior. Están bonitas, pero no tanto como las nuestras. Empezamos con una vista súper bonita aquí que le da mucha luz y entramos a nuestra habitación, que es esta. Y esto lo he abierto. ¡Hola! 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 Y ahora porque está lloviendo y no se ve, pero ahí se ve como el mar y todo el skyline con todos los edificios. Y aquí se ve mi preciosa esposa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis ahí? ¡Qué guapos! ¡Anda! ¡Pero bueno! Pero antes, familia, y para terminar, aunque no me gusta hacer esto mucho, vamos a hablar un poco del chisme. El chisme porque ayer subimos un vídeo y hubieron algunas personitas que escribieron algunas cosas que se me enquistaron aquí y me dolió el corazón. Vamos a hablarlas, pero vamos a hablarlas desde el lado positivo. No vamos a hablar contestando a esas personitas ni nada, sino quedándonos con las cosas que dicen e intentando dar un poquito de luz a todo eso, ¿vale? A ver, a la de tres empezamos. Chicos, ha habido un poco de chisme. Os lo cuento a vosotros también. Pero no hay que enfadar, se lo vamos a hablar de forma madura porque ahora mucha gente dirá en los comentarios signos, no les des explicaciones, no les dediques tiempo a esas personas que te roban la energía. Dice las vocales. Bueno, dice la vocal A. ¿Y pues ya me un chico guapo? ¿Cómo puede ser tan guapo, Mateo? Pues vamos a hablar del chisme, venga, va. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. A ver, va a ser rápido y sin dolor. Como siempre, mi amor. Ah, caray. Rápido y sin dolor. A ver, resulta que es San Valentín, 14 de febrero. Ayer hicimos un viaje relámpago. Sorpresa. Un viaje un poco todoterreno, de esos que te duelen luego los huesos, el alma y estás cansado, ¿no? 10 horas de coche. A ver, cruzamos media España, no pasa nada. Cruzamos todo, no, media España. No, toda, toda, toda entera. Toda entera. Toda España son 10 horas. Y es un viaje relámpago. ¿Por qué? Porque esto dura muy poquitos días, va a durar tres noches al final, no dos noches. ¿Tres noches, Mateo? Tres noches en esta camisa tan cómoda. Y los volvemos a hacer otras 10 horas y cruzar toda España. Pues una paliza. Hay que estar valiente un poco y con muchas ganas para, pues, mentalizar. Pues resulta que hay algunas personas un poco así, algunas desde el corazón y otras malintencionadas. Yo creo que la mayoría lo han hecho con buena intención, ¿vale? Sí, claro. O con muchas ganas de ver a otra persona. Entonces, claro, todo el mundo está diciendo, bueno, algunas de esas personas están criticándome muy fuertemente por no haber traído a mi mamá a este viaje, ¿vale? Entonces, yo os lo voy a decir de la mejor forma posible y no dándole explicación a los haters. Claro. Sino a las personitas que nos veis, nos queréis un montón y nos aconsejáis que traigamos a mi lugar. A ver, mi mamá la quiero infinito, la tratamos de cuidar muchísimo, pero es cierto que hay ciertos viajes que no se le acoplan. Yo a mi mamá la meto diez horas en un coche y en vez de decirme gracias, cariño, te quiero, agarra un palo y me pega. Es la verdad, este tipo de viajes para una persona como mi mamá, pues no le hubiese gustado. O sea, le hubiese gustado otro tipo de viaje. Es San Valentín, era un regalo para Carmen y luego quise hacerlo extensivo también a mis sobrinos, pues porque nos lo pasamos muy bien juntos. Aunque no lo creáis, nos ayudan un montón detrás cámara. Ahora viajamos con Mateito, con más mochilas, que si grabar, que si un montón de cosas que hay detrás. Y mis sobrinos, o sea, nos echan una mano grande. Ayer mi sobrino se bajó, hizo un montón de compras, se cargó de muchos kilos para la hora de meter las maletitas y todo. Son una gran ayuda también. Aparte de que luego es un desmayo, nos lo pasamos muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no trajimos a mi mamá? Pues muy sencillo. Si yo a mi mamá le doy el viaje, como lo hice con ellos, de chicos, sorpresa, mañana a las 6 de la mañana nos vamos, a mi mamá la alegría no le va a hacer. O sea, va a ser todo lo contrario. No. No. No le va a gustar. Porque es una mujer muy independiente, va mucho a la suya y eso es muy real. Obviamente, si es un viaje, la tienes que avisar con tiempo para que a ella se le acople o le guste. Se haga la idea, se mentalice. Exacto. Y todo. Entonces, yo vi que casaba perfectamente, podíamos meterlo ahí tres diitas y que fuese una aventura. Entonces, si este tipo de viaje a mi mamá no le encaja. Diez horas en un coche a una persona como mi mamá pues le hubiese... Sí, le hubiese matado. Luego, para venir aquí y que todo sea levántate, madruga, vámonos aquí y allá y todos los días sin parar así. No es algo que puedo hacer con mi mamá. Con mi mamá quiero hacer un viaje, quiero hacer un viaje muy especial, pero tengo que prepararlo. Tiene que ser con tiempo, no hay que, digamos, andar muchísimo todos los días, no hay que hacer cosas muy extremas, todos los días y luego estas jornadas maratónicas de agarramos el coche seis o siete horas y carga aquí, carga allá. Llega. Cuando llegamos tuvimos mucha faena. Sí. Ahora por la mañana lo mismo, son cosas que a mi mamá pues no le van a gustar. Yo tengo que pensar lo que le gustaría a ella y para eso necesito que mi calendario se me acople. No puedo dejar todo lo que tengo que hacer por hacerlo. Entonces, a mí me apetecía hacer un regalo de San Valentín y de toda buena corazón se lo hice a mi esposa y ahora hay personas que le están intentando buscar la vuelta. Yo lo hice de corazón, son horas en coche, no son cosas que se le acoplen. Y luego, con el tema del viaje de mi mamá. Mi mamá sí que quiere venir a México, pero no es que yo no la haya querido llevar, que eso es mucha gente lo está diciendo. Hay gente que malinterpreta y dicen que mi mamá se tiene que quedar para cuidar de los animales y de las plantas. Eso es mentira, es falso. Mi mamá se queda cuidando la casa también porque quiere. En el caso de que quisiese venir, se quedaría mi Jaela, mis sobrinos. Tengo un tío que está esperando y deseando hace así todos los días de que nos vayamos porque se quiere quedar en esa casa porque la ama. Vayáis mi tío Pedro con mi tía Flor. Que salgan algunas imágenes. Tenéis ahí, han salido con sus hijos. Ellos viven en un depa y el depa es muy pequeñito y están deseando el poder irse a una casita y de momento no pueden, no encuentran, no hay nada que se les ajuste. Siempre nos están diciendo cuando os vayáis nosotros nos quedamos sin problemas, la cuidamos sin problema. Entonces, tenemos mucha gente que la cuidaría sin problema porque mi mamá se encarga de las plantas y de las cositas en casa porque había un comentario, tenía un montón de likes que decían no es justo que tu mamá no pueda ir porque tenga que quedarse cuidando de eso yo. Yo nunca le he mandado a mi madre nada. Es mi mamá. Fin, no tiene ninguna tarea en mi casa, no tiene que hacer absolutamente nada en mi casa. Mi madre, desde que yo nací, es así. Su amor y su vida son las plantas y los animales. Ella se levanta, se levanta a la hora que quiere, nadie la controla, se levanta, desayuna y dice ¿qué me apetece hacer hoy? Esa es la vida de mi madre. Dice, ostras, pues me apetece cambiar esa planta de ese lado que no le está dando el sol a ese otro lado. Y esta, voy a hacer un experimento y aquí voy a poner un cactus y aquí voy a hacer tal. Y esa es la vida de mi madre y lo ha sido así durante 40 años porque mi madre ama las plantas. Es su hobby y su vida. Entonces, ¿por qué hace esas cosas? ¿Por qué cuida las plantas y los animales? Porque quiere. Si no quisiera, no lo tendría que hacer porque decía un señor, bueno, una señora, pon un empleado, es que, para que veas, pon un empleado que haga esas tareas y así no las tiene que hacer tu madre que está mayor. Y yo, si le quito eso a mi madre, la mato. O sea, mi madre es lo que quiere. Ahora, si un día está cansada y no quiere hacerlo, que no lo haga, no pasa nada. Es lo que ella quiere, es su forma de ser. O sea, yo no le puedo quitar eso a mi mamá porque mi mamá y las plantas son uno. Desde que nací la conozco así y la gente interpreta por los vídeos que es su faena porque en los vídeos siempre sale regando, haciendo esto, haciendo lo otro, arrastrando un tronco. Pero si le reñimos para que no lo haga, no hay más remedio, es así la señora. No pesa, dice, no pesa. Yo a mi madre a veces le digo, mamá, por favor, ya, ya descansa. Después de esto, ya nada más por la tarde. O sea, es así, no tiene ninguna faena ni ninguna tarea en nuestra casa. Hace eso porque quiere. Al final es una mujer de costumbres y no puedo obligarle a que venga. Obviamente ella quiere venir. Lo que pasa es que luego piensa en qué significa venir, que es estar grabando todos los días, salir aquí, salir allá, conocer esto, conocer lo otro. Carmen y yo cambiamos mucho de casa, pues ahora una casa, Sí, se va de un extremo a otro. Con la rutina que tiene ella, se va de un extremo a otro si se va a México. Es un viaje muy chulo que va a disfrutar, pero sí es verdad que se le rompe todo porque es que es una mujer muy tranquila. Ella, lo que dice Chris, se levanta por la mañana y hace sus cosas y luego por la tarde se pone una serie y se mete en la cama, ¿sabes? Y desaparece. Y desaparece. O sea, a veces ni cena con nosotros. O sea, agarra la cena y se va a la caseta. Te quiero decir que es una mujer de costumbres. Y no porque no esté a gusto con nosotros ni porque tampoco sea asociado o lo que sea, pero también tiene sus gustos, sus cosas. Entonces, yo hay veces que le tengo que decir a mi madre, mamá, que estoy aquí pocos días porque no te quedas a cenar con nosotros. Soy yo el que se lo dice. Digo, mamá, come con nosotros. Ay, nene, es que yo me hago cualquier cosa ahora y así no estoy esperando y se va a hacer su serie y sus cosas. O sea, es una persona independiente que yo, pues al final he salido igual que ella, independiente, que un día estoy aquí, un día estoy allá. Al final también pues me he educado como es ella. Entonces, no os preocupéis, mi mamá está súper bien. Está invitada a todos los viajes. Cuando mamá Signus quiera venir, solo tiene que decirlo y yo le compro el billete porque obviamente ya he invitado a mis sobrinos, ¿cómo no voy a invitar a mi mamá? ¿Por qué ha venido la mamá de Carmen? Porque también es otra cosa. Comparáis un montón y decís, es que tratáis muy bien a la mamá de Carmen y a la mamá de Signus la tenéis abandonada. No, tratamos igual de bien a las dos. Lo que pasa es que a mamá Romantic le decimos, te vienes y haces it. ¡Pum! Y viene. Y las dos veces. Entonces, si ahora lo volviésemos a hacer, si yo le digo a mi madre, mamá, el mes que viene hay que venir y a mamá Romantic, mamá Romantic, el mes que viene hay que venir, seguramente mamá Romantic haga sí y venga y mamá Signus le cueste un poquito más. Venir va a venir, pero a su debido tiempo. Cada vez que me vaya yo a hacer cualquier cosa, no metéis todo el rato diciendo que por qué no he invitado a mi mamá. A mi mamá este viaje no le hubiese venido bien, la verdad. Y aparte, ¿qué son? Es un San Valentín. También me han echacado, ostras, es que de todo, me han dicho que por qué no le he regalado nada por San Valentín a mi mamá. Hoy, pues el año que viene lo haré, pero generalmente pues se le regala a la mujer, ¿no? Coño, yo le he regalado una casa, qué más quiere. Tampoco es suficiente, parece ser. Parece ser que no es suficiente, tenéis que tener en cuenta, yo a mi mamá la trato, intento tratar lo mejor posible. Mira, esto os lo decimos de todo corazón. Mi mamá y la mamá de Carmen no se tienen que preocupar desde que teníamos los anteriores trabajos. Carmen le paga la hipoteca a su mamá. Esas son cosas privadas, pero bueno, os lo volvemos a decir. ¿Para qué? Para que su mamá no tenga que agarrar dinero de sus ahorros ni de su pensión, porque su pensión es muy poquita. Entonces, la mamá de Carmen no tiene que preocuparse de nada porque va a tener casa siempre y están aquí su hija y su yerno para que no se preocupen de nada. Y luego, mi mamá tiene nuestra casa para que no se preocupe de absolutamente de nada y tiene una tarjeta a nombre de mi esposa para que compre lo que necesite y cuando lo necesite, que se le rompen unas gafas de vista, que le apetecen unos zapatos, que tiene que comprar comida para casa. Tiene nuestra tarjeta, mi mamá. No tiene ni pensión de viudedad ni de invalidez, no tiene pensión por ser mayor, nada. No le ayuda el Estado en absolutamente nada y aquí están, en este caso, Carmen y yo para ayudarla. Entonces, mi mamá está jubilada gracias por nosotros y yo estoy muy orgulloso de esas cosas. O sea, no lo digo en plan mal, lo digo porque Carmen y yo somos muy jóvenes y me siento muy orgulloso de poder ayudar a mis papás de esta forma. Yo me siento muy orgullosa de eso y a mí me duele mucho leer en los comentarios que decís que no la cuido y cosas por el estilo. Sinceramente, no conozco a nadie de nuestra edad ni de nuestro entorno que mantenga a sus papás, a nadie. Pero no con 28, con 22 ya lo hacíamos y teníamos doble trabajo cada uno, que Carmen limpiaba casas y después era camarera y luego tuvo otro trabajo y luego tuvo dos trabajos seguidos y el dinero que sacábamos extra se iba para nuestras mamás. Creo que la conclusión de todo esto es, por favor, no asumáis cosas que a lo mejor no son ciertas o pues que hay algo mucho más detrás de todas las elecciones y de todas las decisiones. Así que vamos a pensarlo bien en Porto, ¿vale? Eso. Yo ya lo dejo aquí. Ya sabéis, cada uno lo que hace, al final, luego me vais a decir muchos que las cosas que hacemos son privadas y no las tengo que decir. Pero es que a veces... Que me damos explicaciones y demás, pero a veces yo creo que es necesario darlas un poco pues para que... También nos entendáis. Sí, que nos entendáis y que sepáis de nuestra mano y no de comentarios que a lo mejor pues lo que ponen no es beta. Así que bueno, que nosotros cuidamos mucho a nuestra familia, a nuestras mamás sobre todo porque también son la familia más cercana. Lo hacemos de todo corazón y también compartimos muchas cositas privadas nuestras con vosotros porque queremos, porque queremos y queremos que nos conozcáis más, que forméis parte de nuestra familia porque a pesar de que haya una pantalla entre nosotros, vosotros también sois nuestra familia. Entonces, a veces está bien pues dejar algunas cositas más claras y que sepáis con la realidad detrás de cámaras que a veces no se graba, no se ve o no se dice porque son temas más privados. Madre mía, miren esto. ¡Qué guay! ¡Aja! Un mini shop, mi amor, tu tienda favorita. Un mini shop, me encanta. ¿Y qué podemos encontrar en su tienda? O sea, su tienda es de arte, de antigüedades, ¿qué es?